Muy buenas y bienvenidos al segundo episodio de Pokémon Clover Y bueno, vamos a continuar, no hubo mucho episodio, ningún comentario, así que simplemente Esta de lo que haré será, pues, de los últimos suscriptores, que hay unos cuantos, literalmente los pondré en orden, si aparece alguno Y vamos para ello, porque tenemos en ruta lo único que me ha caído, acabo de caer, espérate tú Espérate tú, que no quiero liarla, bueno, sí, tengo las pociones, la valla, tengo cuatro Pokéballs Creo que debería comprar alguna, voy a ir un poco rápido, porque esta es una de esas que creo que todavía no puedo entrar Creo, no sé, no, a ver, esto es el centro Pokémon, ¿dónde está la...? Ahí está abajo la tienda Y ahí es que no sé a qué nivel están, y me da un poquito de miedo ir Pero si está aquí al lado, supongo que debería poder entrar bien, sin ningún problema y todo bien, ¿no? Digo yo Vale, quiero comprar... Chumbo What the fuck Una Pokéballa barata Hecha de... bueno, de peor calidad y que, bueno, que... Nunca necesito que pone hecho en chino Hostia Eso me mola, eso me mola, pero no, 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 prefiero gastar un poco más Pero bueno, ¿cuánto tengo? Tengo tres mil, no sé Yo creo que con diez de buenas a primeras vamos bien Ah, mira, ahí encima anda una... Una Norwalk, dale, de puta madre Sigamos, a ver Lo que voy a... voy a mirar la cueva, eh Porque a lo mejor sí que hay algo... a lo mejor sí que puedo atrapar ahí algo interesante, decente, no sé Vale, y primer... Pokémon de ruta, que es... Un Lange Vale Bueno, aquí está, aquí está, tampoco vamos a hacerle... tampoco vamos a hacerle el feo Bueno, es que tiene pinta que es roca o algo Vamos... pero es que se roca también el fuego, el fuego me lo jode Bueno, vamos a probarlas así de buenas a primeras porque sí Hay que hacer lo que Dios quiera, venga va, una... Ah, no, sí, tengo que debilitarlo Bueno, supongo yo que esto no debería matar La Virgen Bueno Empezamos Pokémon pereza Guay, venga va, sí, eso, tú súbete la defensa Que con esto a lo mejor lo mato Vale, bien, 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 no, no Puedo hacerselo otra vez y debilitarlo más Y seguimos para ello Seguimos para Bingo ¡Se quemó! Buah, pues ya puedo capturarlo en una o dos porque si no estoy jodido y pierdo el Pokémon de ruta Es que no sé si es bueno o malo, es que ese es el problema, o sea, todos los que veo, o sea Entonces la primera ruta dice, bueno, los puedo llegar a sobreentender Pero es que estos de aquí no tengo ni puta idea si es un buen Pokémon o no Pero bueno, se atrapó Perfecto Lanshield de puta madre Maravitupendous Oye, está guapa la música Resto del team También ha ganado pociones porque tengo un repartir experiencia La Virgen ¿Vale? Pokémon taladradora Ese, sí Y el primero Ese, bueno, es simplemente el primero que me sale Así que Simone, te lo llevas Ahí está Y pues tenemos a Simone, que honestamente Vale, sí, fuego, normal volador Y este es roca La Jornata Que resta defensa Bueno Peores cosas se han visto Vale Bueno Lo voy a dejar por ahí Ya está Lo único que quería era aquí esto Vamos a curar Y seguimos para adelante De momento el Pokémon vamos bien, así que Y ahora ya para arriba Ruta nueva Bueno, creo que tocan dos rutas ahora que pienso La primera de aquí Después de pasar este Toca la ruta dos Que pues nada Vale Este ya lo tengo, me lo puedo sacar Si no lo quiero capturar no me es necesario Dulce aroma Dulce aroma, vale, perfecto Sigo haciendo dulce aroma Venga A5 Pues nada Seguimos Y primer Pokémon De ruta Que es Un Dunkepea Pingüino morado Parece un No sé Un Chiglipas maligno O algo por el estilo Paranoia Pokémon Paranoia Pokémon No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, buah Si es veneno Vale, 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 vale Si es veneno, 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 veneno Me he acojonado Porque si no recuerdo mal En esta generación El veneno fuera de combate Si te mataba Pero bueno, ahí está De un pie atrapado Y este se lo va a llevar El siguiente que aparece aquí Fetuchin Así que lo voy a llamar Fetu Que encima le pega Encima le pega A mí esto me dice que se llama Fetu y yo me lo creo Así que Fetu, Fetu, Fetu Coño, ahí Fetu Y ahí está Y pues nada De vuelta a curar No me la quiero jugar Voy a volver a curar Todas las veces que hagan falta O sea, no después de literalmente Cada pelea Pero después de atrapar uno Que esté A esto de vida, hombre Pues sí Lo bueno es que a medida que va subiendo uno Van subiendo los demás Así que bueno Con eso nos vamos salvando un poco La verdad Este a ver qué tiene No tiene ningún objeto No tiene nada Es veneno volador Y es muy rápido Que tiene Ahí no le pueden bajar la defensa Bueno Picotazo ¿Esto qué es? El usuario Ah, bueno Que baja el ataque especial Vale Pero picotazo A ver No es el mejor del mundo Pero ni tan mal Casi que me gusta más este Que el otro Ahí a ver A ver, a ver, a ver Que ya empecé Ya Ahí También tendría que subirlo Pero Me gusta más el fetu Me gusta más el fetu Que el kenfeo O sea, no sé Me gusta más Bueno Seguimos por aquí Visto que había una poke Sí A ver qué es ¿Qué es un? ¡Una poción! Venga Seguimos para mí De puta madre Vamos por allá Y por cierto Si habéis llegado a este punto Recordaros que Estaré en Twitch Ahí directo Como todos los días Y bueno Espero que le deis Mucho amor Al vídeo también Que os suscribáis Si no lo habéis hecho Y Que le deis a la campanita Si no nos avisará Y pues Nada Primer combate A ver ¿Qué me saca? Es que no me conozco a los Pokémon Y tengo que deducir El tipo Para hacerle una cosa u otra My, my No sé qué puto tipo es este Placaje A ver Esto me imagino que Esto es polución Quiero imaginar Con la animación Me imagino que esto es polución Pero no me puedes bajar la defensa Vale, vale, vale Unos cuantos picotazos más Esto se va Ahora que no puedo bajarse la defensa Es clave Vale, vale Se fuera Aunque no sé qué tipo es Simona Vale Simona Sube Perfecto Ahora Para estar al 4 Tiene mucha defensa Tanto especial Como física Pero mucha Vale Pajarraco Sube también al 6 Y aprende picotazos Bueno, ni tan mal Ni tan mal Ni tan mal Vamos bien Vamos bien Vamos bien Vale Vale Venga, vamos Solución Con un picotazos Hombre Con un picotazos Un volador La verdad Y es envenena Oh yeah, oh yeah, oh yeah Faito me está empezando a caer bien Ahora Deja de fallar Buah Tengo que cambiar Tengo que cambiar Esto tenía mucha defensa Así que también Lo voy a cambiar Tenía mucha defensa Aparte que roca El problema es que no tiene Absolutamente ningún ataque Tipo roca Absolutamente ninguno Ahora, me gustan las perlitas Esto hay que decirlo La virgen Bueno, ahora con el Ahí está Fuera No voy a ir a curar Ahora Si es que 14 Mate slab Buah, que está en inglés Hace que no sepa exactamente Cuál es el de estos Vale, el otro también sube Vale, pues lo voy a preparar Ahora primero Pokémon A ver El otro es que aprendió Exactamente que hace Vale Ah Buah, ahora no me sale el nombre Pero sí Vale, sé cuál es No es la mejor cosa del mundo Pero, bueno Acaba de regalar No me he asentado Pues nada Seguimos A ver, están cambiando Todas las putas rutas Skirrap Lo bueno es que le baja La precisión Arañazo Le quita Y súper poco Mejor un ataque Es una barbaridad Ya la mierda Aparte Que sube de nivel Lo que no está escrito La virgen Vale, por aquí no hay nada No Es una valla Una valla Una valla Una valla Que es una De hecho Bueno, esta noche la estoy cogiendo Pero tampoco sé exactamente lo que hacen Pues nada A ver ¿Alguno de vosotros me da algo? ¿Me dice algo? Espera No me dan nada ¿Me dan algo? ¿Me dan algo? Sí, no, no Vamos A ver No, no Dame algo Dame algo A ver tú ¿Por qué? Esta que teóricamente Se ve como un profesor Se ve como un niño Pues que es un niño viejo De estos raros Que yo he estado penado Esto es para el lado Me lo he dado cuenta Oye Bueno, yo no me penaría De esta forma Con este peluño de coña Pero bueno No me dice nada interesante En el de esto Y pues Primer Pokémon derruta Que es Ni más Ni menos Que un Que un Que un Que un Larvades Larvades Qué mal rollo Que da En verdad O sea Tiene pinta Como eléctrico Veneno O eléctrico Bicho Veneno Bicho Una cosa así Ahora que un gusano Tenga las patas Como Buah Es que me baja La velocidad Hola, hola, hola Bueno yo le bajé Le bajé la precisión Con un ataque No me lo mates Mi hijo de puta Hola, 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 hola La virgen Vaya hostia No puedo usar la Kellenber Bueno, a ver Vamos a atraparlo Vamos a intentar atraparlo así tal cual Porque no puedo hacer dragosa Venga, va, una Vale, me he quitado poco, se ha curado poco No lo mates, no lo mates No lo mates Bueno, bueno Ahora te tienes que atrapar, te tienes que atrapar No me jodas, no me toques las narices Yo sé que tú puedes Una Dos, tres Ahí estamos Larvales atrapados Vale, vale, vale De momento hemos podido atrapar todos los pokémons de ruta Todos los primeros pokémons de ruta Así que de momento vamos bien De momento vamos bien De momento vamos bien Simone sube al 6 Perfecto Y el resto del equipo gana dinero Ah Eh, sí Y pues El siguiente que me aparece aquí Sería Aurelio Aurelio Carretero Así que te voy a llamar Carretero 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 Ah, que tiene Ah, que tiene impacto bueno O sea, esto tiene que evolucionar alguno Que sea algo rollo eléctrico Algo Bueno, a ver Vamos A mirar A ver que más hay Antídoto Buah Esto es más que clave Eh, quiero Ah, no puedo ir por aquí Tengo que avanzar Sí o sí No me gusta Cómo suena eso Hostia, esto que se mueve Qué coño es Obviamente, a ver No es primer pokémon de ruta O sea, no puedo atraparlo Pero qué coño es esto Una caseta para De pájaros Que vuela con hélices ¿En serio? Pues es esto Eh Voy a cambiar por Ahora la grabo Tornado Bueno, bueno A ver Asco Dime que le haces algo Buah Este paso No sé quién gana Porque es que tampoco Tiene nada para curarse ¿Qué es eso? No, me toca a mí Ah, bueno Me baja la defensa No pasa nada Otra asco Y para tu casa Venga Vámonos Vale Bueno, gano Si está ahí dos Subo al nueve Simone también Subo al siete Perfecto A ver A ver ¿Cómo un roca Va a prender un volador? Tío No sé Madre O sea Esto me acaba de explotar La cabeza Tío No sé A ver Que me puede servir Porque hostia Roca Pam Planta Y ala Para tu casa Ahora también Tengo que tener cuidado Que si me saca Ese Puedo tener El picotazo Poción Buah Creo que tengo Como cuatro Cinco pociones De pociones Voy súper bien Ahora entonces Si era bicho Con esto Te vas a la mierda ¿No? La única pota Es que más rápido Que yo Joder Hostia Oye Pues eso sí que me habría gustado ¿Ves? Está guapo este Ah Buah 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 No 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 Espérate 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 No 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 Me toque las narices 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 Me toque las narices No Me toque las narices No 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 No, 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 no. Va, 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 va. Vale, 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 vale. Qué susto me ha dado cuando salgo el absorber. Y sin mono, igual es. Este sube como una barbaridad y tiene una defensa impresionante. Pero impresionante. Mira, Foto subió nivel 6. Carretero también sube nivel 6. Nice. Aprende a absorber. Buah, eso es que la hay para irse curando, ne. Sobre todo a ver si me sale algo roca. Lo único que ya llevamos 21 minutos, así que... Así que yo lo voy a dejar por aquí. Espero veros en el siguiente episodio. Si os ha gustado, que le deis un buen like, que os suscribáis. Le deis a la campanita y os recuerdo que estaré en Twitter. Así que espero veros por ahí. Y que le deis mucho cariño. Así que nos vemos. Y hasta mañana. Hasta mañana.